Música Me viniste camarada, que mi no cabe La manera cadenosa de entonar Oye, pero que lo sabes bien, que soy la llave Y que no canto si te viste contentar Y que no llegan de noche en una ruta Pa' derrumperos de ti, te van a echar Y que por poco te conocen a la tumba Los soneros que te fueron a escuchar Ya no dice aquel refrán que sabe, sabe Y no tiene interés ¿Está bueno ya? Aquí del pan que rumba no se acabe La alegría poderosa que inventa Y lo dijo que la rumba no se acabe La alegría poderosa que inventa Como la canto, como la bailo Como vacío esta rumba Como la canto yo Se pasa la buena rumba Viniste de Nueva York A pasar un bochorno y coger una tumba Como la canto, como la bailo Se pasa la buena rumba Si me han pedido a tu gente, tus sabiditos A domingo le cogieron el cubadito Se pasa la buena rumba Es que a donde estoy parado Difícilmente, aunque el me tuve No, 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 no Se pasa la buena rumba Sigue, 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 sigue Sigue con tu gritería Te vas a quedar con buena rumba No, no, se pasa la buena rumba Yo me estoy con mi gritería Que quiero que te enteras La noche estuvo ronco la noche entera No, 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 se pasa la buena rumba Cuando el me tuve No, 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 se pasa la buena rumba Que papá No, 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 no Se pasa la buena rumba Las libretas tienen el cuerpo de la canción Cuando el con eso derrumba Se pasa la buena rumba Por la buena rumba Se pasa la buena rumba La que también te lo vengas Echate de cuatro ahora Yo soy malo para la rumba Se gozará, bailar rumba Mira, mano, que tú quieras El mágico me confunda Ojalá, bailar, bailar Se gozará, bailar rumba Ya te ves medio cansado Están pidiendo que hoy en la rumba Ojalá, bailar, bailar, bailar Se gozará, bailar rumba Ojalá, si tú eres sato de playa Y tú no te vas más retumba Ojalá, canto yo Se gozará, bailar rumba Ojalá, bailar, bailar Yo tengo cabra y malicia Dame maíz para gozar en la rumba Ojalá, canto yo Se gozará, bailar rumba Tu canto no apuntan a la salsa Que se estéril y fecunda Ojalá, canto yo Se gozará, bailar rumba Cantante de salsa, bailar rumba Yo, carachero, mirar el 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 rumba Se gozará, bailar rumba Tú tiras con la derecha Soy el pirietro Por eso voy con la surda Yo, carachero, mirar el rumba Tírame lo que Tírame, tírame, tírame Tírame con lo que tengas Yo seré diciendo el bravo de la rumba Yo, carachero, mirar el rumba El bravo de la rumba Soy yo, por eso te lo aplico Me gusta la Puerto Rico y mirar No, carachero, se gozará Esta noche, esta noche Frente a tu fanaticada Te vas a llevar tremenda adulta No, carachero, se gozará No, carachero, se gozará Yo dije, tú das mi primer sueño No te le copies con una No, carachero, se gozará 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 No, carachero, no, cartero, se gozará Y vuelve 0, carachero, si volve de nuevo Mientras yo le meto al sorbelo Porque de cerca te veo Se gozará buena rumba Se gozará buena rumba, momento Voy a darme una punta Se gozará buena rumba La salsa que yo le canto Moviendo en lata, libiendo en tumba Se gozará buena rumba ¡Vete, primer banco! Yo no te apuro, no te preocupes Yo no te apuro No te apuro, no te apuro A veces que se me va agotando las baterías más pesantes ¡Vamos! ¿Vamos? Y vuelve otra vez. ¡Para que te arrepene la carita! ¡Para que te arrepene el pelo! ¡Para que te arrepene el pelo! ¡Ni te quiere cargar el pelo! ¡Por ella a parquear contigo! ¡Ya un día de chido y lo vuelo! ¡Para que te arrepene el pelo! ¡Ya se te ve que estás arrepentido! ¡Están pidiendo cohella! ¡Chocarte como una miranga! ¡Sí y te arrepene el pelo! ¡Yo me estoy pidiendo la toalla! ¡Tú sabes que pides la malla! ¡La toalla es para ti! ¡Sí y te arrepene el pelo! ¡Yo me mando sabrosito y sobrito! ¡Yo te sinto sensado! ¡No hay traduño! ¡Yo besando, te espero en la trinchera! ¡Para regular lo que te espera tú! No cantará, se pasará, bueno nunca Esta noche en todo el mundo Vuelve a alcanza, no hay quedado Vuelve a alcanza, se pasará, bueno nunca Es amor, vengando en toda Nunca vengo, me he desplazado No cantaré, no hay quedado Vuelve a alcanza, no hay quedado Vuelve a alcanza, se pasará, bueno nunca Es amor, vengando en toda Se casará en la luna Como la brucha, como la canta, como la baila y el vacilo Soy el bravo de la luna Como cantará, se casará en la luna La luna está y vacila El pueblo de Puerto Rico Puede ser que se conchulada Como cantará en la luna Uno sabe lo que quiere hacer O cantante o actor No se hasta ni está favorito Como cantará, se casará No te pase que cuando hago lucha del malo duro Si no siento el número uno en lo que hago No sólo estemos en la puerta Cuando lo que haces basura Esa es la verdad Yo soy ayer de la madre de tiempo Gracias, ojalá No sólo estemos en la puerta Bueno, dejé el corazón TE llaman de basura Pero tu eres zafato No sólo estmos en la puerta Current Phane�� Cuando se lernen ¡Qué mal yo te veo! Me atacará a un cuyoneo, el mar yo te veo Canto yo, se posará con tu buena rumba En la escuela los amedros, aquí temará el diploma difunta Canto yo, se posará con tu buena rumba ¿Cómo tú me vas a acercar del diploma si tú eres el maestro? Y en la escuela yo soy la ley Canto yo, se posará con tu buena rumba Puedes la ley por la mañana cuando la esposa dice No jajame desayuno y hazme paquete Sanchicha con huevo para la nena Así lo dice Olivera Se posará con tu buena rumba Yo aquí me quedo en la mía en Puerto Rico Yo no entro en la casa fría Se posará con tu buena rumba Yo no soy el café tan tonto De con mis salsa y mis santo Canto yo, se posará con tu santo Canto yo, se posará con tu santo Eso lo escuchan los locos Canto yo, se posará con la rumba Baja el mamá de arrogancia, Domingo Yo te mato con mi elegancia Canto yo, se posará con la rumba Si no se trata de elegancia Yo estoy aquí en Puerto Rico Como el mayor la distancia ¡Adiós!